El mes de abril se ha caracterizado por las múltiples marchas que se han presentado en la ciudad, protagonizadas por los estudiantes. Primero fue el Colegio Santa Coloma Villa, que se lanzó a las calles a manifestar por el mal estado de su institución. Siguiendo sus pasos, el Colegio Antonio María Claret también se lanzó a las calles a reclamar por el mal estado en que se encuentran las dos sedes en que se presta el servicio educativo. Ayer 26 de abril, el Colegio Santo Domingo de Guzmán, a raíz del cierre de una de sus sedes, la del Paraíso, se manifestó ante el secretario de Educación mostrando su inconformidad por este hecho. CNC Noticias habló con algunas madres que se unieron a esta última manifestación y nos contaron los motivos por los que la apoyan. La problemática que se viene presentando en la educación en el Colegio Santo Domingo de Guzmán es que la infraestructura está muy mala y estamos exigiendo una infraestructura mejor para nosotros, para los niños de nuestra institución educativa. Pues hasta el momento no nos han dicho nada, entonces la comisión está allá hablando con el alcalde para ver en qué acuerdo llegamos con el secretario de Educación, para ver a qué acuerdo llega. La problemática que tenemos en estos momentos es, hace 25 años estamos con el mismo cuento, que la alcaldía municipal llegan las platas aquí a nuestro departamento y se la transmiten a otros planteles. Y nosotros estamos con la problemática porque mire que no es posible, que los niños en estos momentos no tienen donde tener una sede propia, no tienen uno, como le dijera, tan hacinados prácticamente. Y para hacer las necesidades tienen que ir a los caños y la delincuencia está muy dura, entonces para que el gobierno departamental y uno municipal se apieguen de nosotros los del barrio El Paraíso y se den de cuenta que nosotros somos una comunidad también, que merecemos respeto con toda la niñez de nuestro departamento y en especial el barrio El Paraíso. Necesitamos una escuela, tengo mi hijo matriculado, no puede ir a la escuela porque no hay donde estudiar, entonces necesitamos una escuela digna para que los niños puedan estar seguros. Una estudiante de la sede se manifestó acerca de la problemática que enfrenta su institución. Porque le han quitado la sede El Paraíso a la institución educativa de Santo Domingo en Roma. Exigimos que nos ayuden a arreglar la institución y que nos devuelvan la institución porque tenemos el lote donde construirlo pero no nos han dado cómo hacerlo, no nos han dado la iniciativa para arreglar el lote. Pues nosotros tenemos dos bloques, el primer bloque está oscuro, algunas veces algunos bloques están oscuros, hay mosquitos, hay mosquitos, muchas veces se va la energía, la estructura del baño también no está muy buena, que digamos estamos en un lugar que no es de nosotros, un bloque el otro sí es de nosotros, eso es lo que pasa en ese lado. Como era de esperarse, los administradores del colegio también alzaron su voz. Estamos haciendo la protesta de la seguridad de la educación, ¿por qué? Primero, porque los salones no son óptimos para quitar la clase, los estudiantes no tienen dónde hacer las necesidades, no hay aulas, porque las aulas en las que está la C del Paraíso, un módulo es de la acción comunal, el otro ha arrendado. Y eso tiene desde el 95 está funcionando la escuela y ningún alcalde que ha llegado ha hecho nada. Lo dicen que hoy hemos citado, sanamiento, cerró el módulo 2, donde se hace la comida de los estudiantes y no han sido dignos de ir, que hoy, que mañana tenemos una semana y no se han parecido. Por eso los dimos en la tarea los padres de familia. Los estudiantes citaron y vinieron a protestar acá al gobierno. El personero estudiantil, el rector de la institución y otros miembros de la comunidad educativa del plantel se reunieron a dialogar con el secretario de Educación Municipal para tratar de llegar a un acuerdo.